Hey, what's up, people, ¿cómo están? Soy Arroba Mike Madrigal para contarte que J.D. Pantoja lanza un nuevo producto. Además, ¿será que I Am Fair y Rod Contreras estarán en la radio, tío? ¿Dónde estoy más aquí en XR Fresh? Ya está en pre-venta la primera línea de auriculares y de audífonos de J.D. Pantoja en colaboración con Gowin. Ya Marco presenta su nuevo álbum Mandarina, el cual incluye colaboraciones con Diego Torres, Coti y Rosalette. El dueto Japuya sacó su álbum Balandra, del cual se desprende su sencillo Tempranito. Banda no se pierdan a Alemán el día de hoy a las nueve de la noche por In The House en Nexa TV. Club de Haters está promocionando su rola titulada Todo lo que quieras, que se desprende de su álbum La Catástrofe es Existencial. La banda mexicana Spanglish también está presentando su sencillo Flowers. Este fin de semana cacharon en una fiesta a I Am Fair y a Rod Contreras besándose apasionadamente, tío. Bueno, esto fue lo más trending del día en Exa Refresh. Para mayor información, tú puedes visitar Exa.tv. Yo soy Mike Madrigal y te veo después.